Realmente en esta carilla he resumido el trabajo de investigación que cuenta en este libro para compartir con todos ustedes que nos conozcan un poquito más. Saludé a todas las autoridades y los realiquenses que estamos acompañando este lugar porque esto es nuestro y ahora es con esto que acaba de decir la señora Secretaria de Cultura que está declarado de patrimonio cultural inimiente y eso quiere decir que es el sentimiento nuestro de los realiquenses. Por eso se pudo declarar de patrimonio, como ustedes lo verán. Bueno, brevemente, el título del sentimiento y la heredad, donde dice que se conformaba un pueblo en el norte de la provincia de La Pampa y los biógrafos bares también se hicieron presentes en Realicó allí por los años 1910. Matizando la historia, sabemos que la inmigración ocupó un lugar preponderante en el imaginario argentino desde el espectáculo, así como la recreación, la música, el lugar del encuentro y bailar. Y el teatro que pasó por todos los géneros, dramático, literario, comedia y tragedia musical. En 1938, el club esportivo Realicó arrendó la Giralda para brindar espectáculos y en 1946, la asamblea de esa entidad aprobó su compra incluyendo el bufet, confitería, que merece resaltarlo en otro momento. En aquellos primeros años de la Giralda, se proyectaban películas mudas que eran entretenidas por pianistas de la localidad. Se ofrecían además espectáculos de compañías de artistas que llegaban desde Buenos Aires. Los mayores también recuerdan los bailes del lechero, donde actuaban cuadros filodramáticos, contando con autores y directores realiquenses. Continuando con la historia, posteriormente en el año 50, 1958, surgió la modificación del piso, que dando una confortable sala de cine con una acústica inigualable, los artistas que pasaron por este escenario desde elencos locales, grupos musicales, profesionales, que llegaban desde Buenos Aires y distintos puntos del país, siempre destacaron el maravilloso lugar que tenemos por su acústica. El club esportivo Realicó conservó su edificio hasta el año 1994, cuando lo consintió en como dato a la municipalidad de Realicó, dándole exclusividad en la utilización de los mismos, menos la proyección del cine. En este espacio cultural, cine, teatro, La Firalda, se desarrollan espectáculos de teatros, danzas, musicales en vivo, cierres corales, veladas y demás actividades de índole educativa, política y social. Hoy parece que encontramos un refugio, un amparo, una añoranza, cuando pasamos frente a esta sede de La Giralda, en la Avenida San Martín, a la que siguen acompañando, como guardianes al frente, los viejos árboles de eucaliptus, los que atesoran momentos cuyo significado ha calado muy hondo en nuestra existencia, donde el sorprendente recuerdo nos traslada maravillosas presentaciones musicales a los actores dejando la acción viva sobre el escenario, con una sala colmada de gente en las cómodas butacas y la maravillosa devolución de los aplausos de un público placentero. El 9 de julio de 2021, La Giralda cumplió 100 años. Decir La Giralda deslumbraba a Realicó y a la zona no es exagerado. Sigamos disfrutando esta maravilla, recuperando los sueños animados, a reencontrarnos con nosotros mismos y si ese día será una fiesta. Muchas gracias.